Se lo contamos aquí. Para cambiar el sistema de voltaje, si tiene interés en cambiar el voltaje de su servicio eléctrico de 120 voltios a 240 voltios por un aumento de su carga conectada o algún cambio en las características de sus equipos eléctricos, estos son los requisitos. Importante. Una vez solicitado el cambio de voltaje y presentado los requisitos, se dispone de un plazo máximo de 10 días hábiles para efectuarlo o comunicarle la resolución. Atención. Este ajuste de voltaje implica un cambio de tarifa. Para solicitar el cambio de tarifa, se debe cumplir con los requisitos establecidos por Arecep. Puede solicitar el estudio al correo icelec.go.cr o a través de la agencia virtual en www.grupoice.com. Somos Grupo ICE.